¿Quién usted quiere? Guillermo Moreno, Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández o María Teresa. Buena. Buena, ¿cómo estás, Omar? Buena. Omar, yo estoy hablando de ese pimentero, el niño que está hablando. Adelante, niño. ¿Por quién? Por usted. No, 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 no. Es la encuesta que estoy haciendo. ¿Por quién usted va a votar? ¿Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández o Guillermo Moreno o María Teresa? No es comentario ahora, ahora no es comentario, ahora es para eso. Buena tarde. Y me dicen el sitio. Buena. ¿Aló, buena? Sí. De las Guaranas, Luis Abinader. De las Guaranas, Luis Abinader comenzó con una primera llamada para Luis Abinader. Eso es para ver cómo coincide. Si la encuesta... Bueno, ya lo tenemos aquí. Buena tarde. ¿Por quién? Luis Abinader, de la Marga. De la Marga, con Luis Abinader, que tiene dos. La próxima llamada, buena. Por Luis, ¿cómo estás? Bien, por Luis. Luis Franklin Miese. Buena tarde. ¿Por quién usted votaría? Sí, de del Ciruelillo, con Leonel. Por Leonel, de del Ciruelillo. Leonel tiene una. Vamos con la próxima. Buena. Roberto de la Cruz, dice de... Roberto de la Cruz. ¿Los Naranjos de Samaná, por quién? Luis Abinader, Luis Abinader, que lleva cuatro. Próxima llamada, buena. Buena. Por Abel Martínez, de Pimentel. Abel Martínez, que tiene una. Leonel Fernández tiene una. Luis, cuatro. Vamos con la próxima llamada. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? A partir del 24, que ya... Faltan prácticamente 13 meses. Buenas noches. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Arenoso con Luis. Arenoso con Luis, que llega a cinco. Vamos con la próxima. Buena. Vamos con la próxima. Buena. La Tarana con Leonel. La Tarana con Leonel, que llega a dos. Buenas tardes. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Buenas tardes. Leonel Fernández, de San Francisco de Macorís. De San Francisco de Macorís. Leonel tiene tres. Bueno, Leonel empezó fuerte. Hay que decirlo. Empezó fuerte Leonel. Buena por aquí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? ¿Quién quiere que lo gobierne a partir del 24? ¿Quién quiere que lo gobierne a partir del 24? Buena. Hable. Buena, buena, buena. Abel Martínez. Abel Martínez, que tiene dos. Mira, Abel y Leonel hoy están maduros. Aquí tenemos otra llamada. Buena. Aquí tenemos otra llamada. Buena. La Pascuala con Abinadel. La Pascuala con Abinadel. Y aquí... Abinadel, Abinadel. Hermano. Un abrazo, hermano. Vamos. ¿Quién usted quiere? Porque la encuesta Galú salió. Entonces yo quiero ver. Sí, sí, es verdad que... Buena noche. Buena. ¿Quién usted quiere? Buena noche, don Omar. Sí. Desde Conuco, Salcedo, provincia de Manamí, con Luis Abinadel. Luis Abinadel, de Conuco, Salcedo. Provincia, hermana Mirabal, Salcedo, ciudad progresista. Ciudad que yo amo y quiero y que tengo muchos amigos allá. Buena noche. La próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Luis de San Francisco. Luis de San Francisco, que... Luis tiene nueve. Abel Martínez tiene dos. Leónel tiene tres. María Teresa no ha cogido ninguna. Ni Guillermo Moreno. ¿Qué pasa con Guillermo? Buena. Buena. Desde Castillo, Rafael Arcángel. ¿Por quién? Yo... Ah, bueno. Yo... Por Leónel Fernández. Leónel, que tiene cuatro. Vamos con la próxima llamada. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Luis Abinadel. Luis Abinadel, de San Francisco de Macorís. Correcto, correcto. Tiene diez, Luis. Vamos con la próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? De San Francisco de Macorís y con Luis Abinadel, cuatro más. Bueno, lleva once, Luis. Vamos con la próxima. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Y esto fue de sorpresa. Buena. Jesús Severino, de la Pascual, de Samaná. Luis Abinadel. Jesús Severino, de la Pascual, de Samaná. Luis Abinadel, tiene doce. Buena por aquí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? A ver, Martínez. ¿Quién? A ver, Martínez. No sé. ¿Usted lo entiende? A ver, Martínez. A ver, Martínez. A ver, Martínez. A ver, Martínez. Porque no puedo robarle un voto a nadie. Buena por aquí. Buena por aquí. Buena. Buena. No habló. Se cayó. Bueno, Luis Abinadel tiene doce. Buena por aquí. Buena por aquí. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Que tiene trece. Buena. Por aquí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Buena, buena, buena. Con Luis Abinadel. Luis que tiene catorce. Luis Abinadel. A ver, tiene. Vamos, se me cayó esta, caramba. A ver, tiene tres. Leonel tiene cuatro. Y déjenme decirle que Abinadel ya ha cogido más aquí que en el show de mediodía. Que cogió uno en el show de mediodía hoy. Para que lo sepa. Buena. Para que lo sepa. Buena. Sí. Buena. Sí. ¿Por quién? Luis. Con Luis que llega a quince. Sí, ellos hicieron el show de mediodía a una hoy. Y entonces, este. Buena. Buena por acá. Este. Leonel sacó mucho, pero Luis ganó ahí, catorce a diez, y Abinadel sacó una. Entonces, la cuenta está, Leonel tres, Leonel cuatro, Abinadel tres, y Luis quince. Entonces, ni María Teresa Cabrera, que por petición de un dirigente de ella, mi amigo Daniel Almanza la puse, y Guillermo Moreno, no han tomado ni una. Buena tarde. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Por Leonel Fernández de La Guarana. ¿La Guarana con quién? Buena. Sí. De La Guarana. Sí. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que llega a cinco de La Guarana. Buena. Sí, ya lo puse, Leonel Fernández. Buena. ¿No tienes? Abinadel. Abinadel Martínez. Tienes cuatro, Abinadel Martínez. Está bien. Entonces, eh... Buena noche. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? ¿Aló? Bueno, tiene como problema este teléfono, está ahí la llamada, pero no habla. Sí, sí. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? ¿Quién usted quiere que lo gobierne? ¿Por quién? Por Leonel, dice él. Leonel llega a seis. A ver, tiene cuatro. Y vamos con la próxima. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Luis Abinadel. Luis Abinadel, que lleva 16. Otra llamadita buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Desde Castillo. Luis Abinadel. Desde Castillo. Luis Abinadel. Luis Abinadel, que llega 17. Leones. Aquí tenemos la próxima. Buena. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? El hombre. Quiero que me haya gobierne Luis Abinadel. Luis Abinadel. Sigan diciendo los sitios. Buenas noches por aquí. Otra. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Abinadel. Abinadel. Abinadel, que llega a cinco. Es la mejor actuación de Abinadel hoy, debo decirlo. Buenas noches. Buenas. Buenas. De San Francisco de Macorí, con Luis Abinadel, presidente del 24. Ya, 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 sin comentario. Luis Abinadel llega a 19. Leones tiene siete. Y, a ver, tiene cinco. A ver, le ha ido mejor que nunca. Porque en una ocasión sacó tres, que fue lo máximo. Entonces, nada. Vamos con la próxima llamada. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir del 24? Leónel Fernández, que llega a ocho. Leónel Fernández, que llega a ocho. Vamos con la próxima. Buenas. Esta que está aquí, me llamo ahorita. Tiene que ser una sola llamada. Buenas, aquí. Desde Castillo, con Luis Abinadel. Desde Castillo, con Luis Abinadel, que llega a 20. Tenemos otra llamada por aquí. Buenas. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de? ¿24? Luis Abinadel. Luis Abinadel, que llega a 21. Leónel Fernández tiene ocho. A ver, Martínez tiene cinco. Cinco, ocho y 21. Buenas noches. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Luis Abinadel tiene 22. Luis Abinadel tiene 22. Próxima llamada. Buenas. Buenas. Póxima llamada. Buenas. Buenas. Póxima llamada. Buenas. Sí, dígame. ¿Por quién? Leónel Fernández de la Guarana. Leónel Fernández de la Guarana. Leónel llega a nueve. Leónel llega a nueve. Leónel llega a nueve. A ver, tiene cinco. Y Luis Abinadel tiene 22. Buenas. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Luis Abinadel. Cuatro años más. ¿De dónde? Francisco Acevedino. Vamos. La próxima llamada. Buenas. ¿Quién usted quiere que lo gobierne a partir de 24? Buenas noches. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, Luis Abinadel. Luis Abinadel que tiene 24. Entonces, la próxima llamada, ¿quién usted quiere que lo gobierne? La próxima llamada. ¿Quién usted quiere que lo gobierne? Desde Pimenté, Luis Abinadel. Desde Pimenté, Luis Abinadel que tiene 25. Buenas noches por aquí. ¿Quién usted quiere? De Villarriba con Luis Abinadel. De Villarriba con Luis Abinadel que llega 26. Bueno, esto es una cosa terrible. Entonces, lo que dice la Galo y las 50 que yo he hecho aquí, estos nos equivocan. Buenas noches. ¿Y usted? ¿Y usted? Luis. Los maestros. ¿Cómo dice? Luis, de los maestros. De los maestros. ¿De los maestros por quién? ¿Por quién? No. No puedo decir porque realmente no se escuchó. No se escuchó. Que vuelve y marque porque parece que la señal es mala por ahí. Pero aquí dice, próxima llamada. Buena. Del aguacate de arenoso. Punta Duarte. Hoy Luis. Del aguacate de arenoso que Luis llega a 27. Por aquí buena. Buena. De de Sánchez. ¿Por quién? Sánchez Samaná. Por ahí diablo. Por aquí. Próxima llamada. Buena noche. De de San Francisco con Luis Abinadel. De de San Francisco con Luis Abinadel que llega a 28. Buena noche por aquí. ¿Y usted? ¿Por quién? 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 Luis Abinadel. Ah, Luis Abinadel que llega a 29. La próxima llamada buena. ¿Y usted con quién? ¿Por quién? San Francisco. Luis Abinadel. ¿Por quién? San Francisco. Luis Abinadel que llega a 30. leonel tiene nueve ave martínez tiene cinco vamos con la próxima llamada buena 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 man sí de la bajada de la bajada con luís abinader de la bajada nunca me había llamado de ahí tiene 31 a luis abinader próxima llamada buena de san francisco con luís abinader la próxima buena no éste llamó éste llamó ya éste llamó he de a una sola llamada he de a una sola llamada esto es legal aquí no podemos venir con truco ni ustedes se pueden autoengañar porque es que quieren meter dos votos y yo no sé por quién fue porque pero la cara la conocí porque esto no engaña las caras la había visto porque una cara que se ve entonces esto es de a un voto de a un voto no se auto engañen y vamos con un solo voto buena noche y usted por quién se va de aquí de saltero de salcedo con luís abinader que llega 33 leones tiene 10 a ver martínez tiene 5 buenas por aquí quién se cayó sin yo querer bueno aquí está buena buena si este castillo con luís abinader desde castillo con luís abinader que llega a tengo que contar porque ahora se me perdió la cuenta buena por activo era no yo no está bien a ver luís abinader entonces son días 5 5 10 15 20 25 30 35 luís abinader 10 leones fernández y 5 ave martínez buena noche de castillo de castillo para leones fernández de castillo para leones fernández que llega a 10 si 10 leones fernández buena noche por aquí usted con quien buena eduín batista eduín batista tener con luís abinader tener con luís abinader la próxima con quién buena 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 si por quién votaría en el 24 juana en el sector billor ten por la vida el abinader que llega 37 leones tiene 10 entonces ave martínez tiene 5 buenas por aquí por quién por haber martínez que llega a ser el mejor día que le ha ido a ver buena noche por aquí buena noche y usted buena si usted por quién guillermo moreno cogió una caramba guillermo moreno cogió una le falta maría teresa que no tiene buena noche buena y caramba a ver aquí buena que se me meten por whatsapp buena por aquí leonel fernández leonel fernández que tiene 11 próxima llamada buena y guillermo moreno tiene 6 y guillermo moreno tiene 1 maría teresa no ha tomado la primera así que vamos a ver lo que esto es para que vean lo de la encuesta galú buena buena y usted y usted por quién no habla tiene que hablar tienen que hablar señores porque si no hablan entonces esto se vuelve un un mangú agencia de viaje feliz agencia de viaje feliz 40 años de servicio ininterrumpido siendo la agencia número uno de todo san francisco de macorís y el nordeste y con atil gas llenado de verdad la próxima llamada por por quién gracias a dirga buena por quién por leonel fernández que llega a 12 gracias a dirga auto presto un préstamo fácil donde fácil de tomar prestado la próxima gracias auto presto por quién por quién buena no de san no hablo buena a lo buena si por quién por haber martínez a ver martínez que llega a 7 buena por aquí y usted por quién con leonel fernández con leonel fernández que llega a 13 debo decirle que ferretería gama horario corrido de 8 de la mañana dicho autoservicio atención san francisco de macorís y zonas aledañas evite tapones de tránsito porque ya abrió su puerta el más moderno centro de alineación y balanceo y mantenimiento general de su vehículo y mantenimiento general de su vehículo con que cuenta san francisco de macorís servicio de aire para todo tipo de vehículos por luis abinader por luis abinader bueno la bajada se puso en orden que lleva 39 le falta una luis abinader para 40 40 leonel fernández tiene 13 ave martínez tiene 7 buena y guillermo morero una buena por quién desde castillo por luis abinader el que sigue 4 más llega a 40 al día binader la próxima buena por aquí por guillermo moreno que tiene 2 guillermo moreno vamos a ver la próxima buena la próxima por quién buena desde nueva yo voy a fin a ver nueva york caramba se manifestó nueva york 41 tiene el guía binader 41 a binader leonet tiene 13 ave martínez tiene 8 guillermo moreno tiene 2 hay varias personas aquí que lo veo que me han llamado y no han podido comunicarse incluyendo amigos míos esta es súper que me llaman el whatsapp a veces medio difícil buena y usted por quién al tiene de frente por quién a ver martínez a ver martínez que llega a 8 bueno el mejor día para ver martínez en los sondeos que hemos hecho es el de hoy que tiene 8 tengo que son esto ha repuntado aquí leonet tiene 13 entonces guillermo moreno sacó por una vez guillermo había sacado 2 buenas noches por aquí con quien desde new york para luia binader desde new york para luia binader que tiene 42 bueno éste esto se ha puesto en acción yo creo que nada la encuesta galo y este programa y hay que ver que esta zona esta zona que es donde se está haciendo esta encuesta es probable que prm y abinader esté mejor aquí que en otros sitios porque cuando usted ve yo voy a buscar la encuesta a ver cómo están por regiones porque más o menos se parece a la encuesta galo lo que estamos haciendo aquí lo único que que tengo que ver por por zona a ver qué cómo está los diferentes candidatos en la encuesta galo de todas maneras vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a darle el cómputo final cuarenta y dos guillermo moreno bueno este es un abogado amigo mío que yo no puedo dejar de cogerle la llamada mi amigo manuel sánchez buena manuel me me perdonan es más vamos a coger cinco llamadas más porque si le doy el privilegio a manuel cinco más adelante manuel hermano no simplemente para saludarte y decirte que el que está cual fue el número que cogió 53 se vuelve y repite abinader abinader llega a 43 manuel sánchez vamos a coger par de llamadas más yo lo iba a dejar ahí Buenas noches por aquí buena bueno sí sí yo tengo yo tengo media hora llamando y no puedo conectarme contigo adiós mi querido pero es que se congestiona aquí tengo yo muchísima gente que yo conozco que no han podido entrar yo yo voto por la vida de por la vida de por la vida de que llega 44 yo sé que nada más no eres tú es que cuando se producen varias llamadas al mismo tiempo la línea de por la línea se congestiona y yo sé que muchísima gente están ahí que yo lo buena noche usted bueno esa se cayó abinader que llega 45 si ya lo anoté abinader llega 45 entonces no le decía que la línea se congestiona cuando hay mucha llamada y usted por quién del abanico con Luía Binader que llega 46 no sé pero las encuestas están dando no sé qué va a ser la oposición miren hoy se juramento pedro domínguez brito el hermano de francisco domíguez ese es como que me había llamado ya que barbaridad buena porque en los terminales no estoy seguro que haya llamado buena no no lo había llamado no lo había llamado a no me había llamado lo que pasa que un 512 me llamó pero el 70 70 como que ahí usted me convenció que no es muy común ese pues está bien gracias entonces le decía que cuando a los partidos se le están yendo gente que se le van alcalde que se van dirigentes mire a mí no a mí no me puede convencer nadie que algo raro está pasando buena noche y usted por quién leónel fernández leónel fernández que llega 14 leónel fernández llega 14 luis abinader tiene 47 y ave martínez tiene 8 guillermo moreno tiene buena por aquí sin ofensa cada quien usted si quiere bote por leones por ave por guillermo moreno pero no tiene que está ofendiendo esto no es para dar la opinión esto es fulanito yo no puedo permitir que ofendan a leónel y que fueran al otro porque esto tiene que ser igual para todo buena por aquí buena si puede llegar 350 yo sé que se van de ahí está bien pero ya ya usted si no quiere la vida de diga pueda veo por el otro por el otro claro buena por aquí buena por aquí bueno leónel fernández que llega a 15 vamos a ver 15 47 bueno si buena si diga por quién abinader abinader que ya 48 buena la próxima por leones que llega a 16 entonces este 8 tiene a ver 2 tiene guillermo moreno vamos con la próxima buena y bueno por leones fernández para afuera que va abinader luis abinader que llega a 49 tenemos otra por aquí por whatsapp buena buena por aquí bueno si buena de constancia luía abinader de constancia luía abinader por aquí la próxima buena y buena por leones fernández para afuera que va abinader pero en fernández vamos con la próxima buena ustedes mostrando esa historia eso le hace daño porque se ve el odio actúen con 17 tiene leones buena con luís tiene 51 la próxima que buena y por louis que tiene 52 la próxima buena y arriba que tiene 53 bueno yo creo que tenemos que darlo ahí porque tengo que irme a la pausa nada 53 luis abinader este cómputo final ya 17 leones fernández 8 a ver martínez y 2 guillermo moreno ya se acabó por el día de hoy en cualquier momento hacemos otra encuesta ya de aquí para adelante que está el haciendo porque que la gente esté política nada vámonos a la pausa y venimos con la parte final ya ustedes escucharon todo y le pido excusa a la cantidad de gente que vi mucha gente que no pudieron comunicarse pero lamentablemente es una sola línea de teléfono que tenemos después vamos a utilizar varios celulares varios celulares para que la gente pueda tener toda la oportunidad y se devolver pero mientras tanto agradecido de compartir con ustedes y mañana estaremos aquí mismo a esta misma hora